¡Qué bonito está Madrid, con las fuentes y las flores y su orgía de colores de las luces de neón! ¡Qué bonito está Madrid, con sus cielos terciopelos y sus altos rascacielos como los de Nueva Díaz! ¡Qué bonito está Madrid, cuando las chicas bonitas van la nota en la gran vía con su lujo y con su chis! ¡Qué bonito sí que sí, todo es garbo, gracia y sal, y no hay nada en este mundo que a Madrid pueda igualar! ¡Ay, qué ver, hay que ver lo que se ve, sí señor, por las calles de Madrid! ¡Y si usted va encadiñado a pie y le gusta lo que ve, lo podrá cantar también! ¡Ay, qué ver, hay que ver lo guapa que es! ¡Por favor, hoy me tiene que escuchar! Para mí no hay amor como el de usted, diga, dígame que sí, y con gusto cantaré ¡Qué bonito está Madrid, cuando las chicas bonitas van la nota en la gran vía con su lujo y con su chis! ¡Qué bonito sí que sí, todo es garbo, gracia y sal, y no hay nada en este mundo que a Madrid pueda igualar! ¡Qué bonito está Madrid!